Hola amigos de Rutas Chaski, bienvenidos a un nuevo programa, mi nombre es Isabel Lunura y el día de hoy me encuentro en la hermosa ciudad del eterno calor, Piura, acompáñenme. La plaza de armas de Piura es la más antigua y bella del país, se encuentra rodeada por una variedad de árboles como el tamarindo y el papelillo. La Catedral de Piura fue fundada en el año de 1588, aquí fueron bautizados grandes personajes como Miguel Grau, Carlos Augusto Salaguerri e Ignacio Merino. Consta de dos torres que le da un aspecto de basílica. Aquí detrás de mí se encuentra el Señor de los Milagros que fue uno de los primeros en traer aquí a esta catedral. Y el altar mayor se encuentra revestido de pan de oro, que fue realizado por un artista español, Julián Alagna, en el año de 1960. En esta iglesia se encuentran valiosas pinturas, como la Virgen de Guadalupe que se encuentra detrás de mí, la Virgen del Carmen y posteriormente el Señor de la Divina Misericordia. Les cuento que Piura tiene más de 14 esculturas construidas de diferente época y valor artístico. Me encuentro en el Parque Paloma de la Paz, escultura construida por un artista peruano llamado Víctor Delfín en el año de 1982. Ahora me encuentro en la Plaza Tres Culturas o Plaza Pizarro. Esta plaza fue remodelada en el año de 1923. Es punto clave para realizar diferentes actividades, como exposición de artesanías, ferias agropecuarias y feria de libres. Además, sirve como inspiración para diferentes artistas locales. Después de mostrarte todo este recorrido por la hermosa ciudad de Piura, si estás convencido en venir a visitarla, un buen lugar para hospedarte es el Hotel Los Portales. Te ofrece la comodidad que tú deseas, además se encuentra ubicada frente a la Plaza de Armas. El Hotel Los Portales cuenta con una hermosa piscina y el ambiente es fresco, natural y relajado. No te lo puedes perder. No nos podíamos despedir sin antes visitar el Bar Marqués. Me encuentro con el señor Emiliano que es encargado de realizar los deliciosos cocteles. Hoy día vamos a preparar un trago de la región, el coctel de algarrobina. Esta es preparada a base de algarrobina, leche, pisco y yema de huevo. Bueno, no se diga más, entonces hay que acompañar al señor Emiliano a preparar este delicioso coctel que me muero por probar. Vamos a poner tres onzas de leche evaporada. Luego ponemos dos onzas de algarrobina. Luego ponemos dos onzas de algarrobina. Luego ponemos dos onzas de algarrobina. Y una yema de huevo. Cuando le ponemos aca 3 onzas de pisco, depilado de uro, 3 onzas, vamos a ponerle aproximadamente un punto de hielo. Luego teniendo aca todos los ingredientes, vamos a ponerle una batida en la licuadora. Bueno amigos de Rutas Chaski, por fin llegó mi anelado coctel de algarrobina y me muero por probarla, así que venimos. Está buenazo, no se lo pueden perder. Hacemos una invitación a todos los turistas que conozcan este bar, es un bar emblemático que está en pleno centro de Piura, frente a la Plaza de Armas. Y acá, como ustedes verán, tenemos una carta extensa de coctelería nacional e internacional. Bueno amigos de Rutas Chaski, hasta aquí ha llegado nuestro recorrido por la ciudad de Piura. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos aquí abajito qué lugares nos recomienda que visitemos. Conmigo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.